Papel he mojado Papel escondía, fueron el testigo de tantas historias que escribí contigo Al compas del aire, vuelan mis papeles Siguiendo el sonido sin ningún destino de un amor perdido Me niego a perderte y pido a mi suerte que hoy venga a verme y cruzarme contigo No hay noche sin luna, ni río de estrellas No tengo esperanza, no tengo ilusiones si no estás conmigo Prefiero quererte, no puedo perderte y hacerte los ríos Papel he mojado, caen sobre mí sin ningún destino Porque los días no pasan, son todos recuerdos Que inunda mi mente, solo ve palabras que grito por dentro Prefiero quererte, no puedo perderte y hacerte los ríos Papel he mojado, caen sobre mí sin ningún destino Papel he mojado, caen de mis manos Dejando un pasado de historia fingida Papel escondía, fueron el testigo de tantas batallas que viví contigo No hay noche sin luna, ni río de estrellas No tengo esperanza, no tengo ilusiones si no estás conmigo Prefiero quererte, no puedo perderte y hacerte los ríos Papel he mojado, caen sobre mí sin ningún vestido Porque los días no pasan, son todos recuerdos Que inunda mi mente, solo ve palabras que gritan por dentro Prefiero quererte, no puedo perderte y hacerte los ríos Papel he mojado, caen sobre mí sin ningún destino No hay noche sin luna, ni río de estrellas No tengo esperanza, no tengo ilusiones si no estás conmigo Te quiero quererte, no puedo perderte y hacerte los ríos Papel he mojado, caen sobre mí sin ningún destino Te quiero cosas, el Señor, que suelen que murió Corazón, trate el pebble, voy a ti通 TS Papel he mojado, caen sobre mí sinocus Gracias.